Hola, buenas tardes. Hoy estuve viendo algo en Facebook que me llamó la atención y una señora con las manos incendiadas por usar sanitizer. Llegué a mi casa y quise hacer ese experimento y realmente me asusté. Tenemos aquí hand sanitizer con ¿cuánto tiene de alcohol? 75. Tengo un encendedor, tengo un plato, tengo una comida, una servilleta y estábamos comiendo y dije quiero probar qué pasa y voy a demostrarles realmente qué pasa con el hand sanitizer que lo estamos usando mucho y mira lo que pasa. Ponemos un poquito de hand sanitizer aquí estamos poniendo un poquito de hand sanitizer, ponemos fuego el fuego no se ve, estamos poniéndolo sobre el hand sanitizer y vemos que no hay fuego ahora agarramos la servilleta, la cortamos aquí no hay fuego, no se ve fuego, no hay nada de fuego, el plato está normal y vean lo que pasa cuando ponemos la servilleta se enciende en un segundo, en un segundo y no se ve fuego, no se ve fuego en el plato se ve el sanitizer normal. Si pasas la mano por encima, está caliente que tengan mucho cuidado por favor, los niños que les estamos poniendo sanitizer, los que estamos cocinando, de verdad que qué peligroso, me asusté de hacer esto y lo quiero compartir con las personas que están usando, pues ahora estamos usando todo sanitizer y quiero compartirlo para que tengan por favor muchísimo cuidado. Ok, gracias.